Bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos El día de hoy les voy a hablar sobre cómo comenzaron otra vez las protestas para lo que viene a ser la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron en Francia En medio de fuertes medidas de seguridad por parte del gobierno por temores de violencia y advertencias del gobierno sobre ciertos manifestantes radicales que pretendían según ellos destruir, lastimar e incluso acabar con la vida de los policías Ese temor desplegó lo que viene a ser según el ministro del interior, Gerald Darmanin un despliegue sin precedentes de 13 mil agentes casi la mitad de ellos concentrados en lo que viene a ser la capital francesa El cartel de unos manifestantes en Francia decía que la policía y pues principalmente las protestas y huelgas contra esta impopular reforma de pensiones comenzaron primero de forma pacífica en todo el país En París docenas de trabajadores ferroviarios con banderas y bengalas invadieron y bloquearon las vías que llevaban a una de las principales estaciones de la ciudad, la área de Lyon Según esto la policía se preparaba para diferentes marchas violentas que se pudieran dar más tarde El ministro del interior también dijo que más de un millar de radicales algunos llegados del extranjero podían aprovecharse de las manifestaciones previstas en París y otros lugares para hacer sus destrozos que es lo que vemos que pasa también cuando se dan ese tipo de manifestaciones y de marchas Hay personas que abusan de este movimiento que se está haciendo para pues vandalizar o incluso robar diferentes negocios Él mencionó que vienen a lastimar a agentes de policía y gendarmes y que sus objetivos no tienen nada que ver con la reforma de las pensiones Lo único que buscan es desestabilizar lo que vienen a hacer las instituciones republicanas y traerse a Francia Bueno, llevar Los líderes sindicales y los políticos contrarios de Emmanuel Macron lo culpan de toda la violencia registrada durante las últimas semanas y afirman que esta violencia se da por su reforma a las pensiones También se menciona que los policías utilizan una fuerza excesiva en contra de los manifestantes y ya se está levantando una investigación para irle pues el rastro a varias acusaciones de mala conducta policial Los trabajadores huelguistas en Gare de Lyon marchaban con una pancarta que decía Los por la policía no olvidamos Esta nueva oleada de huelgas y protestas es la décima ronda de las acciones convocadas desde el mes de enero de este año por los sindicatos contra la iniciativa de Macron de elevar la edad legal de la jubilación en Francia de los 62 a los 64 años Además de que Macron no logró una mayoría para las impopulares medidas en la Cámara Baja del Parlamento impulsó su aprobación empleando un poder especial que puede utilizar debido a que este poder se le otorga la constitución y esto avivó más el descontento de los ciudadanos de París Estas tensiones entre la policía y los manifestantes empezaron cuando esos manifestantes iban hacia el Palacio de la Nación al este del centro de la ciudad y activistas vestidos de negro prendieron fuego a cubos de basura, saquearon un negocio de LERC y dañaron el mobiliario urbano y pues obviamente la policía respondió con bastonazos y gases lacrimógenos para disolver el bloque permitir la intervención de los bomberos y facilitar el avance de la marcha Imágenes compartidas en las redes sociales muestran oficiales golpeando a las primeras filas de manifestantes que respondían arrojando piedras y otros objetos Yo aquí la verdad si veo mal que al querer manifestarse este tipo de personas creen disturbios y destruyan cosas y peor cosas que son de los otros mismos ciudadanos y que les ayudan a ellos pues con su economía y a vivir porque tú al vandalizar al destruir toda tu lucha o toda tu marcha pierde total sentido porque estás exigiendo algo con violencia y la violencia pues te responde con más violencia y es por este motivo que yo creo que hasta cierto punto también se desplegaron lo que vienen a ser las fuerzas policiales pues más bruscamente porque al momento de que esas manifestaciones empiezan a volver violentas pues no hay manera de detenerlas pacíficamente Dice que al menos 5 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia y 3 heridos fueron atendidos por rescatistas voluntarios Confederación General del Trabajo estima que solo en París la participación fue de 450.000 personas mientras que las autoridades parisinas calcularon las 93.000 aproximadamente al final de esta jornada se informó de al menos 70 arrestos en la ciudad Los enfrentamientos también estallaron en otras ciudades entre ellas Rennes, Bourges y Toulouse tres fue asaltada una institución bancaria y otra fue incendiada la prefectura reportó 49 arrestos mientras en Rennes se produjeron daños en el centro de la ciudad aquí saquearon una agencia de seguros y 6 personas fueron detenidas la prefectura de las Ardenas denunció una violencia grave al margen de la manifestación reunió aproximadamente 4.000 personas e informó sobre el lanzamiento de proyectiles contra la policía incluidas botellas de ácido y fuego de petardos fueron detenidas 18 personas en Toulouse también se produjeron incidentes después de que la policía utilizara un cañón de agua y gases lacrimógenos contra manifestantes que portaban mascarillas y gafas protectoras que habían iniciado un incendio en la mía el presidente Emmanuel Macron reiteró este 22 de marzo que pasó la implementación de la reforma pensional y aseguró que la va a aplicar a finales del 2023 asimismo defendió la continuidad de la primera ministra Elizabeth Bourne después de que la administración superara dos mociones de censura hay 100 soluciones si queremos que el sistema pensiones esté equilibrado ya no lo está y cuanto más esperemos más se empeorará y le digo esto a los franceses no disfruto hacer esto hubiera preferido no hacerlo pero también es por el sentido de responsabilidad que expresé mi compromiso de hacer esto frente a ustedes es lo que remarcó el mandatario yo la verdad creo que aquí las dos partes tienen algo de razón ellos en no querer dejarse del gobierno cuando pues les quieren aumentar la edad de las pensiones que pues realmente a los franceses no se les da mucho comparado con lo que reciben los políticos corruptos solamente por tres o cinco años de servicio pero también creo que de cierta manera Macron tiene razón porque se jubilan realmente muy jóvenes porque yo he tenido incluso maestros los 70 y cachos siguen dando clases y no quieren salirse que también eso está mal porque le deben de dar entrada a nuevos jóvenes pero aquí el problema es que mientras más jóvenes se jubilen pues obviamente va a ser más difícil que se mantenga este sistema de pensiones porque hay que recordar que en todos lados se está disminuyendo mucho la población joven y quién va a mantener todas esas pensiones esas pensiones se las dan pues realmente los trabajadores aunque también está mal que por cinco años de servicio los políticos y los que están en algún cargo público tengan pensiones millonarias aquí se necesita cierto equilibrio las declaraciones que dio Macron los dio en la primera entrevista en la televisión local luego de que el pasado 16 de marzo su gobierno avalara la enmienda con la aplicación del artículo 49.3 de la constitución que la iniciativa no se sometió a votación en la asamblea nacional de la cámara baja del parlamento hay que recordar que la derecha no cuenta con mayoría el jefe del estado subrayó que tomó la decisión para optar por el interés nacional por encima del popular menciona que esta medida es realmente crucial para evitar el colapso del sistema estatal de pensiones y garantizar que las poblaciones más jóvenes no asuman la carga de financiar a las generaciones mayores Macron hace hincapié en que se trata de ahorrar y prevenir déficit en las próximas décadas esta reforma también apunta a adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión y no 42 años como ha ocurrido hasta ahora este texto también elimina algunos privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público como los trabajadores del metro de París según varias encuestas dos de cada tres franceses rechazan esta reforma pensional Macron también aseguró que respeta las manifestaciones ciudadanas pero señaló que no tolerará actos de violencia que pues yo realmente esto no lo creo porque hay que recorrer también las manifestaciones que se hicieron en contra de las inoculaciones y cómo fueron reprimidos también mencionó que le va a pedir a su equipo trabajar en un sistema que establezca una contribución excepcional de las empresas a sus empleados y con esto él busca mejorar la situación laboral y salarial de los empleados a lo largo de la nación lo que mencionan los opositores que estaban apoyando a Marine Le Pen es que pues este texto caiga en el olvido de la historia y se ha tirado a la basura según lo que señaló Tomás Menage Macron ya ha intentado implementar lo que vienen a ser cambios dentro del sistema de pensiones en su primer mandato en el 2019 presentó un plan diferente a este que estaba orientado a unificar el complejo sistema de pensiones mencionaba que era esencial eliminar lo que vienen a ser los 42 regímenes especiales aplicables diferentes sectores que abarcaban desde los trabajadores ferroviarios y energéticos hasta los abogados para mantener la sostenibilidad financiera del sistema pero en aquel momento no quería aumentar la edad de la jubilación las protestas en contra de esa reforma duraron más que cualquier huelga registrada desde las huelgas salvajes de los trabajadores del año de 1968 y los cambios de macrón al final quedaron archivados al inicio de la contingencia de hecho aún continúa la huelga de recolección de basura que ha provocado la acumulación de más de 7.000 toneladas de residuos los sindicatos sostienen que esta reforma va a penalizar a los trabajadores manuales de bajos ingresos que suelen empezar pronto su carrera profesional y los obligará a trabajar más tiempo que a los que tienen pues algún tipo de estudio más alto como licenciaturas maestrías doctorados a diferencia del sistema de pensiones de reino unido francia tiene un sistema de pensiones pues que es preciado para ellos por lo que los políticos denominan solidaridad entre generaciones en este la población activa paga cargas sociales para financiar a las personas jubiladas los trabajadores franceses reciben una pensión estatal recordar que francia aplica la edad mínima para acceder a la pensión pública más baja de las principales economías europeas y destina importantes sumas a sostener el sistema sin embargo la población activa paga altas cargas sociales todos los presidentes franceses de los últimos 40 años han modificado de alguna otra forma el sistema de pensiones francés y esto le ha molestado bastante a los ciudadanos también hay otro tema que es muy controversial porque hay un plan de pensiones individuales especiales que no se va a suprimir y es el plan de jubilación muy generoso para los senadores tras cumplir un mandato de 6 años los senadores reciben una pensión de jubilación de 2.200 euros al mes o sea 43.239.80 pesos mexicanos pero como la mayoría de los cargos electos cumplen varios mandatos la pensión media de jubilación es de unos 3.856 euros netos según el diario Liberation o sea 75.658 pesos mexicanos al mes en comparación los diputados de la Asamblea Nacional de la Cámara Baja del Parlamento pueden recibir 685 euros netos o 13.469 pesos mexicanos si cumplen su mandato de 5 años en pocas palabras si cumplen dos mandatos tienen derecho a recibir una pensión de 1.368 euros netos o 26.900 pesos mexicanos esto es lo equivalente a lo que puede percibir el resto de la población si ha trabajado 40 años completos hay que recordar que la pensión media en Francia es de unos 1.400 euros o 27.529 pesos mexicanos netos los políticos de la izquierda están apoyando a los sindicatos pidiendo que sigan haciendo huelgas y diferentes manifestaciones dentro de las calles yo la verdad en esto si creo que ambos tienen parte de razón porque como es posible que los servidores públicos por trabajar un tiempo realmente muy pequeño reciban esta cantidad mucho más grande que la que reciban los ciudadanos por 30 años de trabajo ahí si lo veo mal pero también veo mal de parte de los ciudadanos franceses que realmente se quieran jubilar muy jóvenes porque hay que recordar que sea por la agenda 2030 o por toda esta ideología de género que han metido o todos los planes que tiene la élite pero si se ha reducido bastante la población porque las personas jóvenes ya no quieren tener hijos entonces ¿cómo es posible que puedas tener algún tipo de pensión si no hay ciudadanos jóvenes que puedan trabajar para que tú puedas tener este recurso público? me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan si les gustó espero que le puedan dar like suscribirse y que me ayudaran a compartirlo para llegar a más personas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Añan!